¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar bacalao con patatas y verduras. Es una receta fácil, económica y además saludable. Vais a ver que vamos a obtener un plato completo delicioso. Así que yo os invito a seguir el vídeo hasta el final para ver cómo se hace. Vamos a ver los ingredientes necesarios para nuestra receta. Para dos raciones vamos a necesitar unos 200 gramos de bacalao desalado. Yo he usado bacalao congelado al punto de sal. También vamos a usar zanahoria, pimiento rojo, patata, unos ajetes, tomates maduros, pimentón dulce, pimienta negra molida o yo voy a utilizar una mix de pimientas, aceite de oliva, sal y una mezcla de orégano y albahaca. Voy a empezar con cortar las verduras. Voy a cortar primero el pimiento en tiras finitas. La zanahoria la voy a cortar en rodajas también finitas. Voy a ponerlo en un plato y ahora voy a seguir cortando los ajetes. Si no os gustan los ajetes podéis sustituirlos con media cebolla o también podéis sustituirlos con anjos. Podéis echar dos o tres dientes de ajo. Aquí depende del gusto de cada uno. A continuación voy a rallar los tomates. Como veis yo los tengo ya pelados y los voy a pasar por la parte grande de la ralladora. Ahora voy a pelar la patata. Ya la tengo pelada y ahora voy a lavarla. Después de lavarla la voy a cortar o mejor dicho la voy a chascar. Como vais a ver la voy a romper en trozos con el cuchillo porque así va a soltar mejor el almidón y así de forma natural va a espesar la salsa. En una cacerola voy a poner unas tres cucharadas de aceite de oliva y voy a dejar que se caliente bien. Una vez caliente voy a añadir las verduras y las voy a saltear durante cinco minutos aproximadamente. Voy a añadir también un poquito de sal. Voy a tapar la cacerola y las voy a saltear unos cinco minutos como os he dicho antes pero de vez en cuando hay que abrir la cacerola y remover las verduras. Después de cinco minutos voy a añadir los tomates rallados también. Voy a tapar la cacerola y voy a dejar las verduras junto con el tomate unos tres minutos más. Ahora voy a añadirle la mezcla de orégano y albahaca y un poquito de pimienta molida. Yo tengo aquí una mix de pimientas pero también podéis usar solamente pimienta negra molida. Voy a remover un poco para incorporar las especias. Y ahora voy a añadir una cacerola y ahora voy a añadir una cucharada de pimentón dulce. Voy a remover un poco para incorporarlo y os tengo que decir que el fuego lo tengo muy bajo para no quemar el pimentón. A continuación voy a añadir los trozos de bacalao. Y también las patatas. Voy a cubrir los ingredientes con agua o también podéis usar caldo de pescado. Yo en este caso he usado simplemente agua. Le voy a echar sal pero solo un poquito porque durante la cocción el bacalao va a soltar también sal. Luego al final se puede rectificar de sal si es necesario. Ahora voy a tapar la cacerola y voy a dejar a cocer unos 20 minutos a fuego moderado. Ya han pasado 20 minutos. Como veis la salsa ya ha espesado un poquito. Y ahora vamos a comprobar si las patatas están cocidas. Voy a sacar un trozo y lo voy a partir con la cuchara. Como veis se ha partido enseguida. Eso significa que está bien cocida. Y ahora voy a apagar el fuego. Y listo nuestro plato de bacalao con patatas y verduras. Mirad que buena pinta tiene. Y huele genial. Ahora le voy a poner un poquito de perejil picado por encima que le va a dar un toque especial. Y listo para disfrutarlo. Amigos, espero que os haya gustado la receta y que la preparéis vosotros también. Como habéis visto es muy fácil de hacer y además es una receta saludable. Si os ha gustado no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Gracias a todos por estar aquí y hasta el próximo vídeo.